Quiero, quiero ser vida para disfrutar el rato Por esa misma razón es que no quiero Pero tu patio ni quiero esto ser peleado Porque después de la final no hay muerto malo Pero ante el mundo solo cantamos tormentos Porque después de la final no hay muerto malo Pero ante el mundo solo cantamos tormentos Que bueno fuera que entendamos de esta vida Esos paseos sin diálticos suficientes Todos nos llevan ilusiones por un plato El pueblo que no ha comprendido mucha gente Las ambiciones dañan al corazón bueno Porque hay personas que se abran por el dinero Mientras que juntos padecemos de un centavo Mientras que juntos en la final no hay muerto malo